... Empezamos el año haciendo balance de la ratio de enfermeras... ...en la Comunitat Valenciana, CECOBA insiste... ...en esta comunidad, la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes... ...se sitúa entre las tres más bajas de toda España... ...además la presión asistencial aumenta como consecuencia... ...de un repunte de la gripe, de estos y otros temas... ...hablamos en el informativo del mes de enero, bienvenidos. La campaña de vacunación contra la gripe de este año... ...finaliza el próximo 31 de enero... ...la vacuna de los grupos de riesgo es la mejor medida de prevención... ...según recuerdan los profesionales... ...los programas denominados CERO sobre seguridad en la UCI... ...han contribuido a mejorar la calidad asistencial... ...a disminuir el riesgo de sus pacientes... ...y a reducir los costes asistenciales... ...de los diferentes procesos de atención. Residentes de enfermería de la FEDE Valencia... ...podrán doctorarse por primera vez... ...mientras realizan su formación especializada. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda... ...y de alta contagiosidad... ...afecta principalmente a niños, ancianos... ...y personas con patologías crónicas... ...en este último caso... ...puede llegar a ser más grave... ...la mejor prevención es la vacuna... ...la campaña de vacunación contra la gripe de este año... ...finaliza el 31 de enero. La afluencia de enfermos de gripe... ...a los centros de salud y a urgencias... ...ha aumentado la presión asistencial... ...desde que comenzara el año. El pico de mayor incidencia del virus... ...se ha adelantado respecto al mismo periodo... ...del año anterior. En la Comunidad Valenciana... ...durante la tercera semana del año... ...el número de casos... ...ha aumentado un 23%... ...pasando de 277 casos por 100.000 habitantes... ...a 281,3% según los informes de vigilancia contra la gripe... ...de la Red Centinela de la Consellería de Sanidad. Desde la Dirección General de Salud Pública... ...se defiende que la vacunación anual... ...es la principal medida de prevención contra la gripe... ...la campaña de vacunación está activa hasta el 31 de enero. Otras medidas preventivas son el uso de pañuelos desechables... ...el lavado de manos, la ventilación periódica de las estancias... ...y el consumo de bebidas calientes. Hasta el 22 de enero en la Comunidad Valenciana... ...se habían vacunado más de 7.003 personas... ...es decir, un 1% más que el año anterior en el mismo periodo. La cobertura para personal sanitario hasta el momento... ...era del 48,77%... ...y la de mayores de 64 años del 49,56%. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA... ...ha presentado alegaciones al proyecto de la Consellería de Sanidad... ...por el que se aprueba y regula el programa autonómico... ...de vacunación en personas adultas. CECOVA considera que el calendario de adultos... ...debe ir más allá... ...y dar continuidad al calendario de vacunación infantil... ...por tanto, la edad de inicio deberían ser los 14 años. Respecto a la vacuna de la gripe, CECOVA entiende... ...que se deberían hacer mayores esfuerzos... ...de captación del grupo de edad... ...entre los 60 y los 64 años. Por último, el CECOVA cree que la vacunación... ...frente al neumococo con la vacuna 13 valente... ...debería universalizarse a partir de los 60 años... ...tal y como ha incluido en el calendario de vacunación... ...del adulto la Comunidad de Madrid... ...y recomiendan también las sociedades científicas. La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola... ...en la proporción de enfermeras por 100.000 habitantes... ...así se desprende del informe sobre la evolución... ...del desempleo y otras variables... ...en la profesión enfermera en la Comunidad Valenciana... ...y en España, en el periodo comprendido entre 2011 y 2016... ...un informe elaborado por CECOVA. La Valenciana cuenta con 511 enfermeras... ...por 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 548... ...sólo las comunidades de Murcia y Andalucía... ...cuentan con menor ratio enfermera... ...a la cabeza se encuentran Navarra con 858 enfermeras... ...por 100.000 habitantes... ...País Vasco con 747... ...y Madrid con 675... ...por debajo de la media española... ...también están Baleares y Galicia... ...CECOVA calcula que para alcanzar esta media... ...la comunidad necesitaría contar con 1.850 enfermeras... ...en activo. El Consejo Autonómico de Enfermería... ...espera que la Consellería de Sanidad... ...catalogue plazas para enfermeras especialistas... ...y que además de consolidar empleo con la OPE que está en marcha... ...se creen nuevas plazas que hagan posible mejorar la ratio. Este mes de enero ha arrancado el calendario de oposiciones... ...convocadas por la Consellería de Sanidad... ...el domingo 14 se realizaban entre otras... ...las pruebas para enfermería de salud pública... ...algunos aspirantes han denunciado ante los sindicatos... ...deficiencias del procedimiento de separación... ...de las plantillas de los exámenes... ...la separación de la primera y la segunda página... ...debe garantizar el anonimato en la corrección... ...previsto en las bases de la convocatoria... ...esta separación según los opositores... ...no se realizó en presencia de ellos... ...por tanto queda en duda que se hiciera según aseguran. Los proyectos de seguridad en pacientes críticos conocidos... ...como bacteriemia cero, neumonía cero o resistencia cero... ...han conseguido aumentar la cultura de la seguridad... ...entre los profesionales sanitarios... ...incrementar la relación entre los estamentos... ...y reducir en un 50% las tasas nacionales... ...de bacteriemia y neumonía. También ha permitido reducir en más de un 20%... ...la tasa de pacientes que adquieren una bacteria multiresistente... ...durante su estancia en las unidades de críticos... ...según el Ministerio de Sanidad. La Comunidad Valenciana ha sido una de las regiones... ...en las que se ha llevado a cabo iniciativas... ...para reducir este tipo de infecciones. Así, entre las conclusiones obtenidas... ...destaca que el personal sanitario... ...que atiende a los pacientes de riesgo... ...en las UCIs españolas... ...han demostrado su compromiso... ...en mejorar las prácticas asistenciales... ...para hacerlas más limpias y seguras. Con ello han contribuido a mejorar la calidad asistencial... ...a disminuir el riesgo de sus pacientes... ...y a reducir los costes asistenciales... ...de los diferentes procesos atendidos. La puesta en marcha de la Unidad de Soporte Vital Avanzado... ...de Enfermería es ya toda una realidad. Este ha sido uno de los temas... ...de los que hemos hablado... ...con la directora de Enfermería... ...del Servicio de Emergencias Sanitarias... ...de la Comunitat Valenciana... ...una figura, la de directora de Enfermería... ...que se ha recuperado recientemente... ...y que en la actualidad ostenta a la enfermera Yolanda Polo. Que es una unidad que va con dos técnicos... ...y un enfermero. Esta unidad lleva trabajando desde el 1 de noviembre... ...en el que hacen avisos... ...que necesitan asistencia no médica en este caso... ...pero cualificada como es del personal de enfermería. En el momento dado gestionan y hacen un seguimiento también... ...de los avisos que hace el soporte de enfermería. El soporte de enfermería puede hacer también traslados interhospitalarios... ...en pacientes que en corto plazo no se prevea... ...que vayan a tener una complicación. Ellos pueden hacer prioridades dos, prioridades tres... ...incluso prioridades unas que son las más críticas... ...si la unidad del SAMU, la unidad con médico... ...está más alejada. El sábado 10 de febrero es la fecha marcada para realizar... ...el examen de acceso a las especialidades de enfermería. Tendrá lugar en el Campus de Talonchers de la Universitat de València. El examen da acceso a las 81 plazas para especialidades de enfermería... ...convocadas en la Comunitat Valenciana. De ellas, 11 son de enfermería en salud mental... ...6 de enfermería del trabajo... ...23 para familiar y comunitaria... ...y 41 para matronas. En estas últimas se ha reducido el número de plazas... ...respecto al año anterior. En el Informe Profesional sobre la Evolución del Desempleo... ...en la Enfermería de la Comunitat Valenciana... ...destaca una circunstancia paradójica. En los últimos cinco años se han formado a 430 enfermeras... ...especialistas en salud mental. Enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria y matrona. Pero sólo se convocan plazas de esta última especialidad. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA... ...y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental... ...han conseguido que la Consellería de Sanidad... ...retire las plazas de salud mental... ...del concurso de traslados de enfermera generalista. Una convocatoria realizada el pasado 29 de noviembre... ...que incluía en su catálogo de plazas ofertadas... ...de carácter generalista. Plazas que debían ser ocupadas por enfermeras especialistas... ...en salud mental. El próximo 1 de febrero, el Colegio de Enfermería de Valencia... ...acogerá una sesión informativa para hablar de este tema. Residentes de enfermería del Departamento Valencia La Fe... ...podrían doctorarse mientras realizan la formación especializada. Es el caso de dos profesionales de enfermería... ...que están estudiando obstétrico, ginecológica, matrona... ...junto a residentes de otras disciplinas... ...forman parte de un grupo de investigación en perinatología. Mediante este sistema se ofrece formación en investigación... ...apoyo económico, facilidades para simultanear... ...la residencia y el doctorado... ...y la inclusión en un grupo de investigación... ...desde el inicio de la especialidad. Este cambio supone una vinculación... ...de un año más con el Hospital La Fe... ...con una duración total de tres años en el centro sanitario. Nuestra residencia dura dos años... ...y el doctorado suele ser de tres o más... ...teníamos esa dificultad para poder empezar... ...entonces el compromiso del hospital... ...y del Instituto de Investigación... ...es prolongar un año más... ...de alguna manera, con alguna beca o con facilidades... ...para poder hacer el doctorado en tres años. Nuestro objetivo es poder dar a conocer... ...y satisfacer todas las necesidades crecientes de la sociedad... ...y bueno, pues lo que queremos es aumentar la calidad de los cuidados. La Fundación Index ha convocado el decimotercer programa Minerva... ...de formación de jóvenes investigadores... ...un programa que aspira a concentrar la formación... ...de los futuros líderes en la gestión del conocimiento. CECOVA colabora con la Fundación Index... ...a través de un convenio para favorecer y potenciar... ...la investigación enfermera. El periodo de preinscripción finaliza el 10 de marzo. Toda la información sobre el programa Minerva... ...está disponible en la web de Index... ...y en la web portalcecova.es. Por su parte, CECOVA ha convocado... ...el decimosexto Premio de Investigación en Enfermería... ...con el objetivo de incentivar el desarrollo... ...y la producción de la actividad científica. El plazo de presentación de los trabajos... ...finalizará el 14 de septiembre de 2018. La incorporación de la figura de la enfermera gestora... ...en la unidad de oncología... ...de los hospitales de Torrevieja y El Vinalopó... ...garantiza la continuidad de cuidados... ...de pacientes oncológicos y mejora su atención. Desde que comenzara esta nueva consulta en marzo de 2017... ...un total de 538 pacientes... ...del departamento de Torrevieja... ...y 316 del departamento del Vinalopó... ...realizan o han realizado su seguimiento... ...con la enfermera gestora de casos. Esta profesional ayuda al paciente... ...a resolver sus dudas sobre los tratamientos... ...el manejo de la enfermedad... ...y los estilos de vida más recomendables. En julio de 2017 el Ministerio de Sanidad... ...creó la figura del interlocutor... ...policial territorial sanitario. Su cometido no es sólo reducir el número de agresiones... ...en este ámbito... ...y dar una respuesta policial... ...sino también formar a los profesionales sanitarios... ...ante cualquier agresión. Se trata de formación en habilidades de comunicación... ...y recomendación para el manejo de pacientes conflictivos. En la Comunitat Valenciana ya se ha realizado... ...la inspección de centros sanitarios... ...para analizar... ...las diferentes medidas de seguridad... ...de las que disponen... ...y adoptar las medidas necesarias... ...para la prevención y reducción del riesgo... ...de posibles actos violentos. Hay consultas que son complicadas... ...pacientes tensos con una especial peligrosidad... ...y los cuerpos policiales dan formación... ...sobre las habilidades de comunicación... ...cómo comportarse... ...cómo gestiona esa situación... ...con pacientes complicados o difíciles... ...y también en materia de autoprotección. La Consellería de Sanidad ha registrado... ...un total de 2.423 casos positivos... ...de violencia de género durante el pasado año... ...lo que supone un 2,58% de las mujeres cribadas. Así lo ha destacado la consellera Carmen Montón... ...durante la presentación de los datos... ...en esta materia de 2017. A través del programa Sibio... ...se ha realizado un cribado... ...a más de 93.900 mujeres... ...un 14% más que en 2016. Gracias a ello se han podido identificar... ...219 casos más que en el año anterior. El 90,8% ha sido considerado... ...como maltrato psicológico... ...un 46,6% se ha valorado como maltrato físico... ...y el 7% de los casos positivos... ...se ha considerado maltrato sexual. En 2017 se celebraron en la Comunitat Valenciana... ...cerca de 10.000 festejos taurinos. La norma que los regula establece... ...la obligatoriedad de contar con asistencia sanitaria... ...enfermero y médico. Sin embargo, la Ley de Acompañamiento... ...en los presupuestos de este año... ...aprobada por Les Corch en diciembre... ...incluye la obligación de un segundo médico. La iniciativa ha generado polémica... ...dado que son muchas las asociaciones... ...y entidades relacionadas con la fiesta... ...que ven inviable cumplir este precepto. El Colegio de Enfermeros de Castellón... ...a través de una nota de prensa... ...recuerda que entre otras alegaciones... ...ya detalló... ...que el capítulo relativo al personal... ...podría recoger que el número de profesionales sanitarios... ...que participasen en cada festejo... ...dependiera del evento... ...diferenciando así entre distintos tipos... ...de festejos taurinos... ...con sus necesidades específicas. El ente profesional quería concretar... ...que tan importante como garantizar la seguridad... ...lo es adaptarse a la propia idiosincrasia del evento. Los colegios de enfermería... ...forman a los profesionales en esta materia... ...en el caso de Castellón... ...acaba de finalizar la edición número 11... ...de un curso para enfermeros... ...que se centra en materias tan diversas... ...como las heridas habituales... ...las técnicas para abordarlas... ...la legislación en materia de seguridad... ...y sanidad animal de obligado cumplimiento. Enero suele empezar con buenos propósitos... ...y mejores deseos para el nuevo año... ...los primeros de estos deseos... ...llegan con los Reyes Magos... ...con el paso de sus majestades... ...por la Comunitat Valenciana... ...nos despedimos... ...unas imágenes que os ofrecemos... ...en este resumen... ...y con las que os decimos adiós... ...hasta el próximo mes... ...que volveremos con un nuevo resumen... ...de la actualidad de la enfermería... ...y la sanidad de la Comunitat Valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!